Clark L. Hull nació en una granja cerca de Acro, Nueva York. Desde muy temprano se costeó sus estudios y demostró una fuerte motivación al logro y a desempeñarse bien. Sin embargo, las presiones económicas lo obligaron a interrumpir el bachillerato para trabajar durante ese año. A su regreso se titula, pero una fiebre tifoidea hace que retrase su ingreso a la universidad. Estudió ingeniería en Minas, sin embargo, nuevamente un ataque de poliomelitis le provoca la parálisis de una pierna al finalizar su segundo año, por lo que tuvo que desistir de esa carrera y tomar como opción la psicología, ya que consideró que podía realizar trabajos teóricos y prácticos con aparatos. Ingresó a la Universidad de Michigan para completar sus estudios de licenciatura en 1913, ya casado y superadas sus dificultades graves. Estudió el posgrado en la Universidad de Wisconsin doctorándose en 1918 con un estudio experimental sobre el aprendizaje de los conceptos, a los 34 años de edad, para luego ser maestro en esa misma universidad. Los siguientes años logró prestigio científico debido al rigor metodológico y matemático de sus investigaciones. Trabajó en la realización de pruebas de aptitudes, hizo estudios experimentales sobre hipnosis e investigaciones sobre los efectos de fumar en el desempeño intelectual y motor. En 1929 aceptó un nombramiento como profesor de investigación en la Universidad Yale, dedicándose al estudio de los principios básicos del aprendizaje con un grupo de investigadores, basándose en experimentos sobre ratas que recorrían laberintos. Hasta culminar en 1943 con la publicación The Principles of Behavior, en la que presenta su obra teórica del aprendizaje como un conjunto de axiomas y teoremas que deducían las leyes empíricas del comportamiento observable. Se vio forzado a retractarse de la mayoría de sus afirmaciones teóricas en su publicación The Behavior System en 1952, año en que murió de un ataque cardíaco. La teoría de Hull ejerció una enorme influencia y sus logros experimentales se reconocieron ampliamente. Su aproximación metodológica, que fue objetiva y cuantitativa, aborda el aprendizaje desde una perspectiva mecanicista, con el enfoque estímulo-respuesta como unidad de análisis. Consideró no solo los estímulos externos, sino los internos, sinestésicos o fisiológicos, que acompañan a las reacciones ante las estimulaciones ambientales. De esta manera interpretó la conducta en secuencias de estímulo-respuesta observables y no observables, e incorporó otros constructos teóricos como actos de estímulo puro, que implican aquellas respuestas que tienen la función de proporcionar estimulación para otras respuestas, y otros que le permitieron explicar los rasgos de propositividad y direccionalidad que Tolman consideró difícilmente explicables. Hull afirmaba que todo aprendizaje se fundamenta en la reducción de las pulsiones biológicas, alimentarse, beber, gratificación sexual, regular la temperatura y aliviar el dolor, en que la función del reforzamiento es reducir la pulsión o la satisfacción. De la misma manera consideraba que el potencial de reacción de una respuesta, es decir, la probabilidad de que una respuesta aprendida se emite en cualquier ocasión, está en función de la fuerza del hábito de la respuesta, la cantidad de veces que se ha reforzado la respuesta y el nivel de la pulsión. Asimismo, extendió esta teoría para explicar el aprendizaje complejo en términos de las pulsiones secundarias, reforzamiento secundario, que se asocian por medio de condicionamiento clásico con la reducción de las pulsiones primarias, reforzamiento primario. Hull estaba interesado en las necesidades y pulsiones homeostáticas primarias, fisiológicas de hambre, sed, aire, evitación de lesiones, mantenimiento de una temperatura óptima, defecación y micción, descanso, sueño, entre otras. Consideraba que toda conducta, humana y animal, se originaba en la satisfacción de estas pulsiones. En ocasiones, Hull utilizaba los términos de necesidad y pulsión de manera intercambiable. Sin embargo, definió las necesidades como fisiológicas y de forma objetiva. Las pulsiones son psicológicas, conductuales, y constituyen constructos hipotéticos, es decir, conceptos abstractos que se refieren a procesos y sucesos que se considera que ocurren dentro de la persona o del animal, pero que no se pueden observar o medir de modo directo. Sin embargo, Hull operacionalizó las pulsiones como horas de privación. Propuso varias ecuaciones que tenían el propósito de someterse a prueba en experimentos de laboratorio, siendo la más conocida la siguiente. ¿Dónde? Representa la intensidad o probabilidad de cualquier conducta aprendida. Puede calcularse si se conocen otros cuatro factores, a saber, refiere la pulsión o motivación medida por algún indicador de la necesidad física, como horas de privación. La intensidad de la señal para la conducta. El grado de incentivo medido por el tamaño de la recompensa o con alguna otra medida y su deseabilidad. Refiere a la fortaleza del hábito, medida como la cantidad de práctica dada generalmente en términos del número de reforzadores. Concretamente, para Hull, la pulsión consistía en una fuente de energía compuesta por todas las perturbaciones corporales actuales. En otras palabras, las necesidades fisiológicas se suman para constituir una necesidad corporal total. Con sus planteamientos se podría predecir la motivación a partir de condiciones antecedentes en el ambiente. Finalmente, los planteamientos de Hull ganaron aceptación específicamente en el campo del aprendizaje y su relación con el condicionamiento operante. ¡Gracias por ver el video!